Vamos a hacer también esa canción ¿Qué puedo hacer para olvidarte si aún te llevo muy dentro de mí? Veo tu retrato colgado en la pared y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Veo unas copas queriendo olvidarte, pues yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Y aún te quiero, y aún te quiero en nuestro hogar Lloro al recordarte, vuelve mi amor, y aún te espero Vuelve mi amor, y aún te espero ¿Qué puedo hacer? Ya no sufras Yo no puedo olvidarte si cada retrato lo llevo en mí Luis Cercito Producciones, Callepina Producciones, Nuria ¡Ya no llores! ¡La gente de Rico Vida de Salvador! ¡Lo gozo con tu chelera y los sorteritos de... ¡La Rumba! ¡Para que subas! ¡Cachetón! ¡La gente del hueco! ¡Mi cachetón Justin! ¡Jostin! ¡Jostin López! ¡Estefani! ¡Lo baby de la cúpula de José Díaz! ¡Mi loco! ¡Mi loco! ujo Colgado en la pared Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¿Qué puedo hacer mi amor? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Para mi causa, yo he la día El rey de las pastillas Sovina Eli La más guanaguana ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Y aún te quiero Y aún te quiero En nuestro hogar Yo no he recordado Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¡Bretta! ¡La gente rico así! ¡Feliz cumpleaños una vez! De parte de Zamora Raulito ¡Chupo! ¡Rosadio Tiseras! ¡Chupo! ¡Chupo! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Nuria! ¡Chupo! ¡Chupo! ¡Cabezón Frank! ¡Yesenia! ¡El 5 de José Galvez! ¡Cabezina Producciones! ¡Su amor! ¡Gana que ricos señores!